Ay, pero un buen booty que tiene ella, mira, tú ve, ahí sí, porque el hijo mío no va a pasar hambre, ahí tiene mucha carne. Bueno, ya, permiso, que ahora voy yo a demostrar qué es tener un buen booty. Muchacha, pero mira, mucha carne, mi amor, claro que sí, un buen porte, buen booty, perfecto. Eso, muy bien, claro. Estoy segura, suegra, de que no se arrepentirá, yo soy su mejor elección. Esto, y tiene buena actitud también. Bueno, vamos a ver la embarazada. Oh, pero muy bien, mira, embarazada y todo, pero ella tiene un muy buen cuerpecito, se ve que sí, muy linda, muy bellas todas. Entonces, ya pasaron la primera, la primera elección, ahora nos toca la segunda. Vamos a ver quién se quedará con la fortuna de mi hijo. Vamos a ver la mejor candidata, cuál será. Vamos. Acompáñenme. Bueno, como ya ustedes saben, esta es la segunda prueba para saber cuál es la candidata indicada para quedarse con la fortuna de mi hijo. Proceda, por favor, la primera a modelar. Será la mejor candidata para su hijo. Le aseguro que si me elige, no se va a arrepentir. Muy bella, muy hermosa, fabulosa, porte y elegancia. La siguiente. Tuve excelente cuerpo, muy buen porte, jovencita, muy bella, claro que sí. Usted no se va a hacer arrepentir lo que está haciendo. Elige a mi hijo para que se vea. Muy bien, gracias por participar. Siguiente. Yo le voy a demostrar suegra, que la que mejor lo sabe mover soy yo. Muy bien, wow, excelente, están muy bien todas. Por favor, la siguiente. Tú ves, está muy bella esta embarazada, muy chula, claro, ¿verdad? Muy hermosa, excelente, amor, gracias. Suegra, a mí es que usted tiene que elegirme. Buen porte lo que su hijo necesita y estoy segura que no se va a arrepentir. Gracias. Se ve bien la embarazada. Bueno, mis amores, felicidades a todas. Ustedes lo han hecho muy bien, muy bella, muy buen cuerpo. Tienen todas, felicitaciones. Pero tengo para decirle, no sé si una buena o mala noticia, como lo puedan tomar, una de ustedes va a tener que abandonar la competencia. Lamentablemente no puedo elegir a todas, es una sola la que va a ganar la oportunidad de estar con la fortuna de mi hijo. Así que la que se va es la señorita Paula. ¿Pero cómo así, suegra? Por favor, retírese. Pero yo le puedo dar de que comer a su hijo. Mi amor, pero no calificas para quedarte con la fortuna de mi hijo. Suegra, pero yo puedo pasar toda la competencia, pero mira esta chica que está embarazada. Eso no le quita mérito a ella. Eso no quita de que ella tenga la capacidad de, la capacidad de ella estar con la fortuna de mi hijo. O sea, de ser ella la dueña y señora de todos los bienes de mi hijo. Pero yo tengo buen cuerpo. Mi amor, pero no califica, lamentablemente. Lo siento por ti, tienes un buen cuerpo, eres muy bella, joven, elegante, pero no calificas. Lamentablemente, por favor, retírate. Yo espero que no se arrepienta. Retírate, por favor. Mis amores, felicitaciones a las que quedan. Y bueno, las voy a dejar aquí un momento. Voy a ir a buscar a mi hijo para presentárselo. Y ya ustedes saben, que gane la mejor. Bueno, si me eligen a mí, yo sería la más feliz. Ay, pero tú no te estás viendo, mi amor. ¿Y dónde es que tú estás? Porque mírate, mejor que hubieran dejado a la otra chica. Si yo soy tú, me retiro. Eso es lo mejor que deberías de hacer. Porque tú realmente no calificas para este puesto, mírate. Estás embarazada. Debería de irte mejor. Porque la única que va a ganar este puesto, voy a ser yo. Pero, ¿y por qué ustedes me hablan así? Porque que yo esté embarazada no es nada. Pero mírate, mi amor, mírate. La única que se va a quedar soy yo. Si no me está viendo, mi amor. Bueno, mis amores. Espero que la hayan pasado muy bien en mi ausencia. Les presento aquí a mi hijo. Él es mi hijo. Él es el dueño de la fortuna por la cual ustedes están participando. La última prueba, pero no menos importante. O sea, que este es tu hijo suegra. Sí, mi corazón. Ese es mi hijo. Te lo presento, Ander. Esta es la última prueba, la más importante de todas. Espero que se porten muy bien. La prueba es la siguiente. Cada una de ustedes tendrá que pasar 24 horas con mi hijo, cuidándolo, encargándose de él. Ya pasadas las 24 horas de cada mujer de la que están participando, entonces la decisión final de quién es la mujer que es indicada para quedarse con todo el dinero y todos los bienes de mi hijo. Bueno, ustedes saben, mis amores. Está bien, no tengo ningún problema. Bueno, mi amor, pues como tú no tienes ningún problema, eres la más... Tú sabes, la más... La entiendo. Sí, mi corazón. Entonces tú eres la primera en que vas a pasar las 24 horas con mi hijo, encargándote de él y ocupándote de todas sus necesidades. Así que, mi amor, espero que no te desagrade nada. Las demás pueden irse a su casa y volver mañana, que ya pasadas las 24 horas de ella, irán en cada una. Y así voy a saber cuál es la indicada para quedarse con todo. Gracias. Suavra y yo también me tengo que retirar. Sí, mi corazón, retírate. Ella es la primera en pasar las 24 horas con mi hijo. Bueno, mi corazón, entonces ya tú sabes, te voy a dejar mi hijo a tu cargo 24 horas. Espero que la pases muy bien y no te arrepientas. Entonces, como podrás entender, ves la situación de él, su... Sí, eso veo. Entonces, sabrás que él lleva un medicamento. Te lo haré llegar a tu casa, porque aquí tengo tu dirección, ¿verdad que sí? Sí, es cierto. Entonces, te lo haré llegar con uno de los empleados, porque no puedo, yo no puedo aparecerme en tu casa. Y más que agradecerte, tengo que encargarte. La vida de mi hijo estará en tus manos. Su bienestar. Perfecto. Así que, mi amor, mira, eso es lo más valioso que yo tengo. No solamente es el dinero, mi hijo es lo valioso. Así que ya tú sabes, señorita Wendy. Chao. Mi amor, te dejo en las mejores manos, mi vida. Vámonos, asistente. ¿Sabes qué? Tú estás muy equivocado si crees que yo voy a perder mi tiempo en atender un tuyido como tú. Pero ni modo, tendré que hacerlo para quedarme con todo tu dinero, porque esa fortuna tiene que ser solamente mía. ¿Por qué crees que una mujer como yo va a querer estar con un tuyido como tú? Estás muy, pero muy equivocado. ¿Y sabes qué? Yo no te voy a atender. Y los medicamentos que hay que darte, yo no te lo voy a dar. ¡Qué asco me das! ¿Tú te imaginas que yo, una mujer como yo, esté en una boda contigo, agarrado de la mano? ¡Ay! No, pero ni siquiera de imaginármelo, me da ya hasta asco. Eso es lo que provoca, así, mi asco, pero mucho asco. Un tuyido como tú. Ay, camina. Ay, Dios mío, todo lo que yo tengo que hacer para quedarme con esta fortuna, con este sol tan caliente. Y a ti, cuando yo me case contigo, tú verás lo que yo te voy a hacer, tu pastillista te lo voy a dar, pero para mandarte al otro mundo. Tu guío, tú no sirves para nada. Te voy a apostar de que me case contigo para que te vaya al otro mundo. Ay, tan bonito que se ve. En verdad, si yo fuera la elegida, yo ni atención le prestara el dinero. Yo solamente lo atendería y lo cuidaría bien. Porque él se ve así, como tan delicadito y tan lindo. Pero bueno, ya se me están acabando los minutos. Déjame yo llevarlo donde su mamá. Bueno, mis amores, me complace informarles que ya las pruebas han culminado. Hoy se sabrá cuál es la mujer indicada para casarse conmigo y quedarse con su fortuna. Así que le estaremos informando quién será la afortunada. Yo estoy segura de que yo seré la afortunada, mi amor. Porque con este cuerpazo estoy segura que lo voy a lograr. Bueno, mi amor, como te digo, no soy yo la que voy a elegir la mujer. No seré yo quien elija la indicada. Así que cálmate, por favor. Cógelo suave. Y ya saben, mis hijas, ¿tienen algo que decir? ¿Alguna queja, sugerencia? Pues la persona que va a elegir la mujer indicada es aquí, mi hijo presente. ¿Y cómo? ¿Cómo? No, mi amor, él no está inválido. ¿Pero, y qué es esto? Esto, una prueba. Así yo la voy a elegir. Ustedes vieron cómo me trataron. Pero ¿cómo tú estás de pie? Si tú estabas ahí en una silla sin pararte ni nada. Ok. ¿Ustedes vieron cómo me trataron? Me humillaron. Me estaba diciendo mucho y de todo. ¿Entienden? Y mira ahora. Ahora ustedes, no quiero nada con ustedes. Ella me trató súper bien. No, pero es que ustedes están muy equivocados. Yo tengo que ser la elegida. Mira, yo tengo el porte. Mi amor. Aquí nadie está equivocado. La que está equivocada aquí es usted. ¿Entienden? Porque usted me trató muy mal a mí. Y escuché todo lo que me dijo. Sin embargo, ella también me dio comida. Y ustedes ninguna de las dos me dieron comida. ¿Y cómo tú le vas a elegir a ella? Si yo tengo mejor cuerpo que ella. Mi amor, no se trata de cuerpo. Es que tú tienes un mal corazón. Porque según él dice que tú lo trataste, tú no eres merecedora de beneficiarte de su fortuna. Y mucho menos de ser la esposa y gran señora de mi hijo. A mí no me interesa que tenga cuerpo. Mami, mira. Ellas dos me humillaron. Me decían que yo soy un ñoco. Que yo soy paralítico. Y sin embargo, ella no. Aunque ella esté embarazada, ella me trataba bien a mí. Ella me daba comida en la boca y todo. Pero estas dos no. Dije que no me iban a dar los medicamentos ni nada de eso. Pero es que eso no tiene que ver. Ella está embarazada. Ella no califica para esto. Ella sí califica porque ustedes tienen el arma oscura. Ustedes tienen un corazón malvado. Sin embargo, ella, yo sí supe cómo ella trató a mi hijo, mi amor. De la mejor manera. Ella sí es digna. Ella sí es digna de ser la gran señora de mi hijo. Así que, por favor, largo de mi casa. Ay, ya, como quiera. Además, ¿quién se quiere quedar con un tonto tuyillo? Ay, sí. Ella tiene toda la razón. Qué bueno. Lárguese, por favor. Largo. Amas, más otro hombre mejor que tú. Lárguese. Largo. Mi amor, mira, te felicito. Tú eres una gran mujer. Espero que te sientas a gusto siendo la esposa de mi hijo, ya que pasaste la prueba principal y la más importante que era cómo ibas a tratar a mi hijo si en algún momento de la vida mi hijo llegara a llegar a una situación similar a la que se te presentó. Ay, muchas gracias. De verdad que me siento muy agradecida de que me dieron la oportunidad y eso. Yo a su hijo no lo trate bien, no solamente por el dinero, sino porque yo no sé cómo tratar a una persona y menos así en su condición que él estaba. Yo tengo calidad humana y eso. Mira, yo te agradezco que tú hayas sido así, una persona de buen corazón y con buenos sentimientos y valores, porque no todo el mundo está apto para tratar a una persona con la condición que te presentamos, que supuestamente tenía mi hijo. Y yo te agradezco y me siento conforme y feliz, porque yo sé que tú vas a ser la mejor esposa que puede tener mi hijo. ¿Sabes por qué? Porque si mi hijo cae en una situación similar a la que se te presentó, sé que no lo vas a abandonar. Que Dios no lo quiera. Sí, que Dios no lo quiera. Dios te proteja. Así que ya de ahí para allá, tú eres mi amor que sabes. Chanel, yo te quiero dar las gracias también por cómo me trataste, vi tu corazón, tienes un buen corazón. Y no solo eso, te tengo una sorpresa también. ¿Quieres que te la muestre ahora? Claro, me encantaría. Está bien. ¿Quieres casarte conmigo? Por supuesto, claro que sí. Qué lindo te queda. Ay, gracias. Ay, de verdad que no me lo creo. Sí, mi amor, créértelo. Ay, de verdad que no me lo creo.